Nos encontramos reunidos para conmemorar el centésimo nonagésimo octavo aniversario de la creación de la Policía Federal Argentina. Y es preciso en el marco de esta celebración que en esta querida ciudad de Esquel realizamos un alto en nuestras actividades para saludar y encontrarnos no sólo entre pares, sino también con las distintas autoridades judiciales, militares, policiales, eclesiásticas y con la sociedad toda a la que nos debemos y que hoy nos acompañan. Reconocemos y saludamos la presencia de las distintas banderas de ceremonia que nos acompañan, personal retirado de nuestra Policía Federal, familiares, amigos, vecinos de la ciudad de Esquel, a todos muchísimas gracias. Agradecemos también las distintas salutaciones recibidas. A continuación, el jefe de la Agrupación Policía Federal Argentina Principal, Fernando Santiago Esbájel, solicitará al jefe de la subdelegación Esquel, subcomisario Julio Ricardo Espinosa, la correspondiente autorización para dar inicio a la ceremonia. Una vez más, nos encontramos reunidos con la reafirmación y el reconocimiento al personal que se ha destacado en su labor en el corriente año. Más allá de felicitar a los premiados, insto a continuar en esa senda a todos los componentes de esta subdelegación Esquel, motivados por los valores de la libertad y la justicia para todos los ciudadanos de bien. Aprovecho la oportunidad para agradecer toda la entrega, responsabilidad y la ida al guía en el cumplimiento de la función policial que enaltece el prestigio institucional. Con afecto, me despido de ustedes, deseando que se cumplan todos sus deseos personales y profesionales. Muchas gracias.